Por solicitud de comunicadores sociales y periodistas de Barranca Bermeja, se ha ampliado el plazo de inscripciones de trabajos para la versión número 26 del Premio Regional de Periodismo Pluma de Oro. Así lo ha dado a conocer el secretario de la APB, Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, Eduardo Franco Gómez. A solicitud de algunos periodistas y comunicadores que tuvieron algunas dificultades para la hora de subir al drive la información, la carpeta con los requisitos, pues solicitaron que podíamos generar un plazo adicional para poder montar o subir a la plataforma para su participación. A la fecha, cerca de un centenar de trabajos hay inscritos para este concurso. En reunión de junta directiva, pues se aprobó la ampliación hasta el día 7 de noviembre de 2024 hasta la medianoche para que estas personas pudieran participar y sumar a la participación. Y yo, desde luego, entonces quedó definido al 7 de noviembre hasta la medianoche. La nueva fecha de cierre de inscripciones es el 7 de noviembre y el jurado calificador está a cargo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Ciudad de Bucaramanga.